¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, aquí está el auditorio. Luis, pues platicanos, vamos iniciando quizás por partes, creo que es lo más importante. Nos haces un conteo de 19 asesinatos. Esto comenzó, tú me vas a corregir si no es así, esto comenzó el día de ayer por la tarde-noche, con dos hechos muy concretos en dos municipios, con ocho personas ejecutadas. Así es, Javier, inició con estos dos ataques masivos a dos viviendas, uno en el municipio de Paseo El Grande, específicamente en el fraccionamiento Santelmo, en la calle Puerto Madero, Javier, ahí hombres armados llegaron y rafaguearon a las personas que se encontraban dentro. Ahí en el lugar fallecieron tres hombres, Javier, una mujer y otro masculino, fueron llevados a recibir atención médica, donde desafortunadamente la mujer también falleció, dejando el saldo de cuatro muertos y un lesionado, Javier. Correcto. ¿Esto fue entre qué horas más o menos, lo de Paseo El Grande y Tarimoro? Esto fue alrededor de las 4.15, 4.20 de la tarde del día de ayer, Javier, en Paseo El Grande, lo que originó, pues lógicamente, una fuerte movilización policial. Bueno, entonces, más o menos para tener un parámetro, 4 de la tarde aproximadamente comienza entonces esta serie de ataques. Después de Paseo El Grande viene lo de Tarimoro. Sí, 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 fue escasos minutos, unos 20, 30 minutos después, Javier, que también se recibe en el municipio de Tarimoro otro ataque similar, donde hombres armados llegan y rompen en una vivienda de la colonia El Cerrito. Ahí dos hombres y dos mujeres fueron acribillados prácticamente en el domicilio, Javier. Ahí fueron otros. ¿Qué siguió, Luis, después de Paseo El Grande y Tarimoro, que fue donde prácticamente anoche hicimos el cierre editorial de esta jornada violenta, pero ocurrieron más cosas? Sí, 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 también en los municipios de Salvatierra y Yuriria, Javier, municipios vecinos prácticamente. Déjame decirte que ahí ocurrieron dos ejecuciones en cada municipio. En el municipio de Salvatierra, uno en el camino que conduce a las comunidades, el Capulín, y el Sabino, ahí fue localizado un hombre con impactos de arma de fuego, Javier. Otro más fue localizado en el Panteón de la Comunidad Santo Tomás, Vaxindeo, también con impactos de arma de fuego, lo que se presume que fue ejecutado dentro del Campo Santo, Javier. En el municipio de Yuriria, sobre la carretera de la Comunidad Puerta de Aracuba, otro hombre fue localizado también con impactos de arma de fuego, y ya por la noche, en la carretera también en Yuriria, Javier, a la altura de la Comunidad Cerano, fue localizado un masculino desmembrado y sus partes en el interior de bolsas de plástico, Javier. De acuerdo. Ahora bien, lo que siguió esta mañana, Luis, también es muchísimo de llamar la atención, lo comentaba hace un momento, lo que ocurrió en Acámbaro. Bueno, cuéntanos cómo estuvo este reporte. Sí, 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 Javier. Fíjate que en los primeros, en los últimos minutos del jueves y primeros de este viernes, Javier, se suscitaron dos balaceras, uno en la Comunidad de Rancho Grande y otra más en la Comunidad de Chupícuaro, Javier. Ahí el saldo de estas dos balaceras, no tenemos ahorita exactamente la mecánica ni cómo fue el enfrentamiento. Este dejó saldo de cinco personas muertas, Javier. Y ya por la madrugada también en Acámbaro, fueron localizadas dos cabezas de dos hombres, Javier, en el monumento, la maquinita que está a la entrada a este municipio de Acámbaro, Javier. Esto es lo que ocurrió en la noche o madrugada en el municipio de Acámbaro. Se hablaba también de un mensaje, Luis, un presunto darcomensaje, un grupo intimado, el hecho. Sí, de hecho, esta manta, este mensaje, fue puesto en el monumento a la maquinita y debajo de este, las dos cabezas humanas, Javier, donde un grupo delictivo se adjudicaba estas decapitaciones. De acuerdo. Bueno, entonces, son 19 víctimas en tu región en este lapso de menos de 24 horas. Las 24 horas se van a cumplir a las 4 de la tarde y, pues bueno, realmente ya no sabemos qué esperar, Luis. Digo, no quisiéramos informar este tipo de noticias, pero prácticamente la oleada nos ha rebasado a todos, ¿no? Sí, sí, Javier, es lamentable. Y con esto recordarás que, pues, me imagino, quiero pensar que se vuelve a saturar el servicio médico forense, Javier. Es un tema importante donde recordarás que nosotros publicamos hace unos meses, hace un mes, por mes y medio, que hicieron paro los trabajadores de estas instalaciones y con este número de persecuciones, de muertos, pues nuevamente, nuevamente se va a ver rebasado el servicio médico forense, específicamente hablando aquí de mi región, Javier, en la región C de la Subprocuraduría de Justicia. Y otra cosa, Luis, también importante, el cierre de agencias del Ministerio Público en municipios del sur, precisamente. Sí, 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 recordarás que, si no más recuerdo, a Cámbaro alberga varias oficinas que cerraron de aquel lado del Estado, se las trajeron ahora toda la gente, Ereco, Aro, Coroneo, y todos esos municipios tienen que venir a Cámbaro a denunciar, como es el caso de Salvatierra, que también alberga varios municipios, si no más recuerdo, a Berga, Tarimoro, Yuriria, y Santiago Maravatío, que son donde no hay ministerios públicos, Javier. Prácticamente, se estaría saturando a Cámbaro, Celaya, sobre todo, por ser la región de la Subprocuraduría, pero a Cámbaro, por ejemplo, Cortazar, varios municipios que todavía mantienen agencias, pero que están concentrando lo que llega de otros municipios. Así es, así es, Javier. Sí, sí, hay bastante trabajo para la Subprocuraduría de la región C con sede aquí en Celaya. De acuerdo, Luis. Pues te agradezco muchísimo, Luis, este reporte. Vamos a seguir informando, sobre todo para ver qué es lo que ocurre y qué explicación dan sobre lo que está ocurriendo en esta zona, en la región C de la Procuraduría. Y, pues bueno, esperando que no ocurran más hechos de este tipo en lo que resta del día. Estamos al pendiente, Javier. Buenas tardes. Gracias.